Me encuentro a solas llorando, plenando en esta habitación Te pondrás tu sucio disfraz, para creerte una vez más Somos parte de esta historia, acerca de pena, odio y traición Quedaron cosas pendientes, empecemos entonces a hablar No perderemos a llorar, no hay más razón para vivir Es ese día en que las almas se sanarán Desprecio en el salón de baile, incendiemos todo el local Y que el plástico se derrita, para descansar de todo el mal No volveremos a llorar, no hay más razón para vivir Es ese día en que las almas se sanarán Y si volveremos a intentar una vez más poder vivir Es ese día en que las almas se sanarán Y aquí voy dejándolas amar y esperas Soy el que te llevará lejos de todo lo que nos queda No volveremos a llorar, no hay más razón para vivir Es ese día en que las almas se sanarán Es ese día en que las almas se sanarán Y si volveremos a intentar una vez más poder vivir Es ese día en que las almas se sanarán Es ese día en que las almas se sanarán Gracias por ver el video.